León se ha transformado favorablemente. Juntos construimos un municipio más compacto, inteligente y conectado, que propicia un ambiente más seguro para ti y tu familia. Una de estas grandes transformaciones se ve en el sistema de alumbrado público, tanto en la zona urbana como la rural. El programa Alumbra León Esto provoca una mejor visibilidad y genera más confianza. La buena implementación del programa Alumbra León permite que los ahorros generados en el consumo de energía continúen beneficiando a más y más familias de León, con la instalación de alumbrado público LED en más colonias y comunidades rurales. Mi experiencia con respecto al alumbrado anterior, pues realmente era deficiente. Ahora con las nuevas luminarias o con la nueva iluminación, pues ahora se camina un poco más tranquilo. Los negocios ya pueden cerrar un poco más tarde, lo cual pues beneficia a los dueños, ya que hay mayores ingresos. Los clientes se sienten más seguros. Al visitar el negocio, pues ya un poco más tarde. Hemos cambiado a LED el 76% del sistema de alumbrado de León y seguimos trabajando para llegar a modernizar las 82.000 luminarias existentes y que este gran beneficio lo puedan tener todos los leoneses. Así construimos una ciudad humana e inteligente. Un León de Primera Un León de Primera Un León ¡Gracias!